Sembrando Guardianes Forestales La autodirectora de Vinculación Social y Cultura Ambiental de la CEDEMA indicó que se eligió el vivero para que en este escenario los pequeños estén en contacto con la naturaleza En tanto, la jefa del Departamento de Proyectos de Educación Ambiental, Ariana Baizabal, refirió el objetivo de este curso El objetivo principal es que los niños aprendan a cuidar el medio ambiente a través de actividades lúdicas y divertidas que sea más fácil para ellos aprender de este cuidado Indicaron que el curso inició con 40 participantes, pero aún hay lugar para quienes deseen incorporarse esta semana Para ello, pueden llamar al número 2288181111 ext. 117 Berta López Aguayo, RTV Más noticias Berta López Aguayo, RTV Berta López Aguayo, RTV